Super Clean, fanáticos de la limpieza. Concurre el personal policial y en ese momento al percatarse de la presencia justamente del personal policial, dos masculinos se intentan a darse a la fuga y bueno, lográndose la aprehensión de uno de ellos, un joven de 28 años de edad, el cual quedó detenido en el marco de una causa judicial que se tramita con la intervención de la fiscalía en turno por la tentativa del robo en grado de fragancia. ¿Lograron afectar, vulnerar o dañar el local comercial? En este sentido, digamos, se puede mencionar que solamente pudieron dañar lo que es la reja del comercio y bueno, ante el rápido llamado justamente de un vecino que observó esta situación y el personal policial que acudió a este lugar se pudo evitar que ingresaran al local, así que no hubo sustracción de elementos. ¿No fue tan tarde, no? ¿Una de la madrugada? Una treinta y seis aproximadamente, sí, ya como bien decías en la primera hora de la madrugada, bueno, donde ocurrió esta situación y por suerte se pudo lograr la detención de esta persona, quien quedó a disposición de la fiscalía, como decíamos, se solicitan los antecedentes que pueda registrar y bueno, está detenido en este momento esperando a la audiencia de formulación de cargos. ¡Gracias!